Nos autoflagelamos, nos afluta y decimos que estamos mal y el escenario crítico. Cuando ponemos en contexto las cosas, México sin duda es un país que sí está en un proceso de transformación, pero que además se ha convertido ya en una potencia agroalimentaria. Cuando hablan de que tenemos crisis económica, bueno, pues entonces, pues sí, una crisis donde está creciendo económicamente, donde hay mayor generación de empleo, la cifra histórica de empleo, donde la tasa de desempleo se coloca en los niveles más bajos de nuestra historia, en donde hay una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, pues si eso es crítico, pues está bien que a cada quien lo califique como quiera.